¡Hola que tal gente! ¿Qué tal? ¿Cómo te voy a enseñar? Bueno, por motivos de la universidad no pude explicar cómo hacer los tutoriales Pero hoy les dejo enseñar un tutorial de un panel, por así decirlo Un panel Avatar Chooser Se dirán ¿Qué es? ¡Come! ¡SIRVE! Bueno, un panel Avatar Chooser Es un panel especial con múltiples imágenes Por ejemplo, para aquellas personas que les gusta poner imágenes en movimiento Y que te digan, por ejemplo, tu... Tu esto, no sé, o sea, o sea, o sea, este panel, ¿no? Lo que te quieres ¿No? ¿Se le quedó? Seleccionalmente ya saben que es como... Es lo que te voy a enseñar Un programa para que tenga imágenes Y tres, y dos, las imágenes Pero en realidad, no se ve así Se ve de esta forma Entonces, ¿Qué podemos hacer para cambiar eso? Yo he creado siempre con orientado a objetos Creo una clase Que se llama Avatar El tipo lista Y que lo único que me está haciendo es Avatar En este caso, en este caso En este caso, la lista Está acá Avatar La Rally Le estoy agregando un Avatar nuevo De su imagen Pero con su título Que se llama salir Producto, Personal, Búsqueda Ahora, ustedes dirán ¿Por qué esos puntitos? ¿Cómo se usa? Bueno Ejemplo, en mi clase siempre Pero yo lo pongo acá Controller En este caso Es un controlador Porque está controlando La rutinaria de la imagen O sea, para enviar la imagen Entonces Este va a enviarle ¿A dónde? A Vista ¿Quién está? ¿Quién están? Todos los U Los este... Los modelos de imagen ¿No? Por ejemplo, en este caso Puede ser Frame, JFrame, JDialog ¿Si? Como la costumbre Trabajar con Dialog Es mucho más rápido Para algunos procesos Pero con él no ¿Si? Y luego ¿Por qué ya dicen NOBAT? NOBAT es el método Que me está haciendo De que me cargue Mi imagen Y ahora Bueno, pues Nosotros estamos Sabemos que la clase está acá En controller Por favor Se dice Por favor Retrocede Un espacio antes O vete hasta el inicio De la carpeta De donde estaba Y vete a la carpeta vista Que está acá Luego A la carpeta vista Punto imágenes Que en este caso Es vista Slash imágenes Otra cosa es que Cuando hacemos Una carpeta Una subcarpeta Una carpeta En Netmin Nos toma como si fuera un punto Y buscame el archivo Buscar.png ¿Si? Vamos a hacer Buscar nosotros acá Por ejemplo Vamos a cambiar la imagen Vamos a poner close Close Producto 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 Vamos a poner Otra cosa ya Vamos a buscar Vamos a buscar Vamos a buscar Usuario Ahora dice proceso Ahora una máquina de impresora Algo así Vamos a poner este Como si fuera un proceso de descarga Correcto? Ahora nosotros vamos a tener que hacer esto Yo por ejemplo quiero hacer esto Yo he hecho esto de acá ¿Para qué? Para que me retorne el abaco Es una plaza de retornar algo Y le he dicho Por favor Este En el botón que vieron antes Que yo le voy a poner acá Evento Correcto? He creado este botón Que es un evento Eh Para quienes no saben Este es un Job especial Que se llama Edison Core Ah Bueno Primera vez Que lo voy a equilibrar Edison Core Eh Es especial Porque dice muchas cosas Pero bueno Lo he librado porque Algunos Quieren modelar Eh Conocí un alumno de la universidad Que también usa Edison Core Pero Miren como programa Entonces Le dije que lo podía mejorar Le doy un ejemplo Miren Como programa Como le dicen Core Es una mejora total De todos los procesos El diseño se ve bonito Y yo creo que no es mismo Este solamente es algo Superficial Porque así no se ve En realidad Vamos a quitarlo Eh Perdónen Esto después debe ser feo Y vamos a ronear Con el Edison Core Ojo Que cuando se ronea Con Edison Core Es muy diferente Porque tu modelo De tu frame Cambia bastante Si tu roneas de frente Desde el código del frame Te va a ver muy feo A diferencia de que tu lo ronees Con un Una clase Si se darán cuenta Miren como Viene a brillar Y este es un panicode Edison Core nos ayuda a hacer muchas cosas Pero el chico Por ejemplo Lo puse a ser desbloqueada Entonces Que pasa a día Si yo quiero Por ejemplo Un nuevo Me clicke alto Todo eso Y al Al hacerle nuevo clic Me está borrando Entonces Eso está erróneo Además de que Miren Que me sale válido Válido Me sale Y está malo De manera que yo cliqué Y supuestamente Ya no debería decirme Que no hay nada Esos son eventitos Que te dan cuenta Minimizar Y maximizar Y lo cierro Bueno Esos son unas cosas Que te da Edison Core Y ahora Vamos a decirle que por favor Si el nombre es Productos Que me inicialice Que me runee Que me abra La parte de vista Ingresar Productos Vamos a ver Ingresar Productos Vamos a ver Pero Vamos a hacer mas código Entonces Que hacemos Dentro de esto Y siempre Ponerle en formato Private Ojo Ehh Ineje Pro Para que Para que Cuando nosotros Queremos acceder A este Palamente En este frame No puede acceder De otro frame Vamos a hacerle Ineje Pro . No Vamos a sacar Inicializarlo de acá New Ineje 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 Lista Vamos a ver Dice Close Close o png Base de datos png Usuario Png Arro Double png Dice que algo está mal Vamos a ver La línea Y nos dice que por favor Vamos A controlador Vista Image Y nos dice que es un error Lo hay Perdón Falta la fotografía Jejeje Errores De un género No Se me perdonean Entonces No olvide poner esto Este es la opción O la tiene To Roll Ojo Para esto de acá Se dan cuenta Las imágenes Son diferentes Y no van cambiando Entonces vamos a buscar De un usuario Algo más pequeño Este Identity Y en usuario Le vamos a poner Identity Y ahora si Voy a poner Imagen grande Como vieron Se visualiza No es grande Busqueda Producto Producto Evento Y listo Ven Ojo Pueden poner Por ejemplo Que yo ponga No sé Producto Y evento No me he funcionado Nada Pero yo puedo poner Que este de acá Me dé una validación Que me diga Por favor Si es que es Vamos a ver Que está fallando Lo que está acá Una vez Siempre Si se ve Compartido Que este de acá La segunda ya se por que sucede eso no se pregunten chicos que en el que eso sucede por este momento porque ya esta declarado que entonces al ser declarado y volver a abrirlo la va a poner por atrás como yo lo declaro de nuevo ya no me esta abriendo por atrás se cierra automáticamente yo por ejemplo puedo hacer que cuando primero me pida a donde quiera ir me salgo un hop de action pane show internet con full dialog o un show input dialog show option dialog bueno todo eso bueno esto para que sirve el que salga un error antes este de acá y no un show para la dependencia si quieren que uno nazca de otro o de otro o de otro o de otro la mayoría eso solamente cuando necesitan hacer de otro pero lo que puede ser que eso solamente debería hacerse cuando se abre de un frame de un jd dialog a otro jd dialog nada más si quieren que un jd dialog se abre nuevamente el otro jd dialog sea el padre o sea que se super pongan el otro pongan true pero debe ponerlo con el crearse el objeto si lo quieran abrir y como verán les ayudará a esto un poco más yo puedo que acá me busque proceso búsqueda por ejemplo puedo poner en salir y que me pongan que pueden salir a penta y ceja d miren y aprendan bueno después voy a dejar un truco que aprendí con tiempo y les va a ayudar un montón y es hacer switch switch ojo pero switch que acepten string no, 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 no un switch que acepte un carácter ustedes dijeran no, pero si el profesor nunca nos ha dicho que el switch acepte un carácter si o no el cual es entonces acá que puedo hacer miran switch ojo le miren ahí está switch vámonos el código vamos a runear para que vean que funciona y verán personal producto evento abrió salir evento y se salió bueno este es un pequeño truco que aprende en algunos no les va a funcionar porque les voy a hacer varias cosas para que les guste en esto bueno espero haberles enseñado todo se acabó nuestro tutorial hasta la tarde pues hasta la próxima hasta la próxima